Fíjate que ya nada me importa, porque todo lo vuelvo, te llevas bien a marchar. Fíjate que si un día tú volvieras, y si acaso me pierdas, te pondrías a llorar de tristeza nomás, te pondrías a llorar de lo oscuro por Dios. Te pondrías a llorar. Te pondrías a llorar. Te pondrías a llorar. Pero aguanta el dolor de mi vida, aunque me bailas por tu corazón. Por ti yo no dejaré que tu impidenidad sea la causa que siempre me sigo. Prefiero que el dolor quede dentro de mí, mientras tú nos escribas en sangre. Te pondrías a llorar. Te pondrías a llorar. Te pondrías a llorar y aguanta de las pechas y del dolor. 1961 Pero mueres muy conocidos Aunque me parezca Sobre el mar Magnitura No hay dirección No dejaré Que tu infidelidad Sea la causa De su tránsito Prefiero Que dentro de mí Mientras tú No estás Y yo a mí Sabes que Oh, de mi Dios Yo daría Hasta la vida Sin pensar Y aunque me digan Que no estás mal Aquí tienes Frutas Y a tu aliviar Oh, de mi Dios Yo amante Las penas y el dolor Les contaré Te cuento el pueblo Y no lo quiero Y aunque me mandas Todes tanto Y no lo mira Yo te cuento Y no lo quiero Y aunque me mandas Dejada de estar, me fui enamorando Ruda mirada, ruda sonrisa, me fui ilusionando Ruda mirada, ruda sonrisa, me fui enamorando Como sonar con un busco tu voz Y sueño que tengo entre mis brazos Con sonrío entre los dos Hasta arriba quiero estar contigo Quiero llenar mi luz en tu cantor Quitarte lentamente tu vestido Y despacito hacer el amor Hasta que salga el sol Quiero llenar mi luz en tu cantor